El intendente de Trelew Gerardo Merino presentó hoy una nueva adquisición. Se trata de una camioneta cero kilómetro que será destinada al área de obras y servicios públicos. Al mismo tiempo hizo la presentación de una máquina New Holland que estaba fundida cuando él asumió su gestión y gracias al esfuerzo de reparación fue puesta en funcionamiento el día de hoy. Y hoy estamos acá prácticamente celebrando aquello que decía Mariano, un sueño hecho realidad. Estamos mostrando una máquina que estaba fundida, que hace un año que estaba fundida, que no estaba al servicio de los vecinos. No solo eso, sino si ven atrás nuestro, un territorio que también hace más de 10 años abandonado, sucio y que junto con la Secretaría de Servicios Públicos sacaron más de 6 viajes de basura y ese es el trabajo que se está haciendo y se está replicando en toda la ciudad de Trelew con un trabajo integral de la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente donde van barrio por barrio con las máquinas, con los camiones, con la Secretaría de Ambiente. Y además hoy tenemos la posibilidad que apenas 5 meses de gestión podemos lograr la adquisición de un vehículo nuevo para un área que también lo necesitaba, como recién lo mencionaban, trasladar el personal, trasladar herramientas y estar al servicio de la comunidad. ¿Y qué queremos hacer acá? Es mostrarle, mostrarle a la sociedad, mostrarle a los ciudadanos de Trelew que acá está el dinero de cada uno de los descontribuyentes, representados en una máquina, representados en una camioneta, en ese aporte que con tanto esfuerzo, en una crisis nacional y con un gobierno provincial que está realmente haciendo las cosas bien, tratando de salir adelante de una provincia que también está fundida, vemos y mostramos que con gestión, con orden, con transparencia, estamos llevando adelante y saliendo adelante.